hola chicas bienvenidas nuevamente a un vídeo más hoy estoy aquí literal acostada descansando un rato porque hoy nos metimos una buena carrera mi hija y yo tuve que llevar a que le hicieran unos análisis en el seguro y este pues llevamos temprano pero pasaron unas cosas y nos metimos una buena carrera ya hace ratito llegamos y la verdad llegamos bien fastidia lo que queríamos ya era pues descansar un rato no la mandé a la escuela porque no sé como le sacaron sangre me di miedo que le fuera pues no sé que se fuera a sentir mal que se fuera a desmayar o algo entonces mejor la dejé que se quedara a descansar hoy ya mañana como quiera pues ya con la hoja que traigo para justificarle las faltas no creo que haya ningún problema en la escuela pero si llegamos y llegamos a acostarnos un rato porque ay no eso de andar en el seguro es bien desgastante aquí bueno pues aquí tengo cosas que hacer también tengo que lavar pero ya se nubló y pues yo creo que no voy a lavar porque quién sabe si vaya a llover y tengo que lavar unos trastes pero son poquitos eso sí sí o sí los tengo que lavar pero ahorita en un ratito más la verdad es que terminé bien una botarada de andar allá en el seguro y este y si pues de rato me pongo a hacer eso al fin que no pasa nada si no si no hago mucho el día de hoy de hecho yo creo que no voy a dar ni hacer de comer ayer estuve haciendo picadillo y todavía quedó entonces yo creo que es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy para que se termine y no pues no desperdiciar entonces yo creo que eso es lo que vamos a comer mi esposo va a llegar ya más tarde entonces pues no creo que él coma aquí si acaso pues come cualquier cosa a lo mejor se toma un café o un pan o algo y ya pero sí chicas la verdad no sé si vaya a seguir grabando el día de hoy pero quería contarles eso que había pasado y que hay no esas idas a las clínicas del seguro son son muy feas a mí no me gusta pase andar ahí en el seguro me estresa mucho me deprime pero pues bueno es necesario no es necesario hacer los chequeos y todo eso entonces pues de hecho pues tengo que regresar para tener los resultados y también tengo que hacer cita bueno no hacer cita no porque no hay citas disponibles tengo que ir bueno tenemos que ir temprano a formar tarjeta para ver si podemos si alcanzamos a que nos den cita que la pasen a cita a mi hija para para ya entregar los resultados de los análisis pero bueno eso ya otro día con más calma porque si hoy si terminamos bien enfadadas de pues de andar allá pero si chicas como ven hoy es martes 17 de octubre y de hecho ni fui al tianguis tenía que ir al tianguis a comprar verdura se pone un tianguis aquí afuera del flexionamiento donde vivimos y ni fui pero no importa todas maneras también aquí me queda muy cerca una bodega horrela y puedo ir a comprar ahí lo que necesite entonces no hay problema ahorita lo que quiero y la verdad es así como que despejarme de todo lo que pasó hace rato y ya ya de ratito ya veré que me pongo a hacer aquí que hago que no hago y si no hago nada pues les sigo con este bloque el día de mañana porque no sé no sé qué vaya a hacer pero sí chicas pues ya les estaré grabando de rato si no pongo a hacer algo ya pues cada parte como cual no por qué es esto bien también nuestros alcantin dari covertchhei las funciones sean juega las luc Frances Say겨on. Por favor. Podrán. 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 Gracias. 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 Y bueno chicas pues para hacer la sopita aguada voy a estar ocupando esos dos jitomates, un pedacito de cebolla y esos tres ajos para el recaudo para la sopa y ahorita les muestro como la voy a estar haciendo. Pero ya la lavadora está terminando la última carga, pero si ya ahorita también voy a atender esas sábanas que van a salir y voy a hacer la sopita ahorita. Y bueno ya tengo aquí mi cacerolita, ya está bien viejita chicas pero ahí anda todavía de guerrillera, ya le eché el aceite para hacer la sopita, tengo la mecha bien bajita porque se estaba ahí calentando, pero ahí va, ahí va. Y ahorita pues le voy a echar la sopita para que se haga, le saco una cuchara, mientras aquí, no sé, si esa, si yo creo que con esa, con esa cuchara. Y ahorita le voy a echar la sopita para que se vaya sufriendo. Voy a echar esta sopita que tenía aquí en este recipiente porque se me había quedado. Bueno, me sobró de otro paquete y pues la guardo de verdad, ahí para que no se fuera a contaminar con algo. Ahí la estuve guardando. Uy, se ve una rana, es una notificación de mi celular. Y bueno, ahorita que se sufría bien para echarle el retaldo, que de hecho lo voy a licuar todavía. Y bueno, ya tengo aquí lo que es este, mi jitomate, cebolla y el ajo que les mostré con agua. Y ahorita lo que voy a hacer ya es licuarlo para echárselo a la, pues a la pasta, a la sopita. Y ahorita lo que voy a hacer ya es licuarlo. Y ahorita lo que voy a hacer. Y ahorita lo que voy a hacer ya es licuarlo. Y ahorita lo que voy a hacer ya es licuarlo. Y ahorita lo que voy a hacer ya es licuarlo. Y ahorita lo que voy a hacer ya es licuarlo. Y ahorita lo que voy a hacer ya es licuarlo. Y ahorita lo que voy a hacer ya es licuarlo. Y ahorita lo que voy a hacer ya es licuarlo. Todavía no llega tampoco de trabajar, entonces pues ya ahí les dejé también comida. Yo ya comí, ya pues yo comí solita, verdad, porque pues no hay nadie aquí conmigo. Y bueno, pues hoy estamos de festejo, se puede decir, mi esposo y yo, bueno mi pareja porque no estamos casados, pero ya hoy precisamente estamos cumpliendo 9 años de estar juntos, 9 años que a mí se me han pasado bien rápido, pero pues son 9 años. Gracias. Gracias.